¿Buscas cómo mejorar en VR Clasificatoria? ¿O estás intentando cómo mejorar en VR Clasificatoria? En Free Fire Si es así, déjame decirte que has llegado al video indicado Porque en este video te enseñaré trucos, consejos para mejorar en VR Clasificatoria ¿Hasta has probado trucos y nada te ha funcionado? Si es así, quédate a ver este video ya que el día de hoy te enseñaré los mejores trucos que tienes que hacer para mejorar en Free Fire Y sobre todo para que puedas solucionar tu problema Así que si quieres ver cuáles son estos trucos, mira este video completo para que puedas mejorar en VR Clasificatoria Y el método te pueda funcionar correctamente Así una vez dicho esto, comencemos ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Dar y en este video te enseñaré 5 consejos para mejorar en VR Clasificatoria Y si te quedas al final de este video, te mostraré algunos consejos secretos que necesitas para mejorar en VR Clasificatoria Así que bueno gente, quédate a ver este video completo para que sepas cuáles son estos consejos para mejorar en VR Clasificatoria Y así puedas subir a Heroico o a Maestro Así que bueno gente, sin más que decir, vamos a comenzar con este video ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video En este video les enseñaré rápidamente 5 consejos avanzados O básicamente 5 consejos secretos para poder mejorar en VR Clasificatoria Y bueno gente, vamos a comenzar con el primer consejo Consejo número 1 El primer consejo trata de saber utilizar los inhaladores Esto quiere decir que hay gente que aún no sabe utilizar correctamente los inhaladores que tenemos en el juego Básicamente ahora en el juego o actualmente tenemos dos tipos de inhaladores Los normales que serían los amarillos y los azules que ahorita te dan una ventaja extra al momento de hacerlo Así que bueno gente, la verdad sepan utilizarlo Ya que los inhaladores amarillos te van a dar una ventaja de vida que te vas a estar recuperando Como también te va a dar hongo Y ese hongo se convertirá en EP si lo necesitas Y bueno gente, para los inhaladores azules consiste en que al momento de utilizarlo Vamos a tener una velocidad de movimiento del 10% Como también nos va a dar una precisión del 5% Vamos a estar curando básicamente un poquito más rápido Y sobre todo la verdad consiste en que este inhalador dura al menos 30 segundos Así que bueno gente, aprendan a utilizarlo correctamente Así que bueno gente, aprendan a utilizar estos dos inhaladores Ya que pues la verdad les va a servir muchísimo Y sobre todo ya van a poder depender de poder ganar ese combate O también de poder salir de zona Así que bueno gente, ese es el primer consejo que yo les doy Vamos con el siguiente Consejo número 2 En este consejo vamos a utilizar e intentar poner las paredes más rápido Esto quiere decir que aún existen personas o básicamente hasta nosotros mismos Que no sabemos poner paredes muy rápido Así que para aprender a hacer esto Lo único que yo les sugiero es que entiendan hacerlo correctamente Vayan a entrar en una sala Créense eso Y sobre todo créense solo o simplemente intente jugar con un amigo A poner las paredes más rápido Ya sean agachados o parados Dependiendo de cómo se acomoden para poder mejorar Yo les sugiero que lo hagan de así Para que así aprendan a poner las paredes muy rápido Porque esa velocidad les ayudará Que cuando alguien les espalde Pueden poner una pared rápidamente Y así no les sorprendan los enemigos Vamos con el siguiente consejo Consejo número 3 En este consejo yo les sugiero que empiecen a aprender a utilizar las tiendas moradas Que están cayendo en el mapa Esto quiere decir que en las tiendas moradas Vamos a obtener muchas cosas gratis Y sobre todo hasta una habilidad secundaria Que la verdad eso puede ayudarnos al momento de entrar a combate Y sobre todo vamos a tener hasta dos armas gratis Ya sea una SMG y una R Y sobre todo también vamos a tener una mira Y también vamos a tener municiones gratis Así que aprende a utilizar la tienda Y sobre todo a veces la tienda morada está más barata Para conseguir más armas Y sobre todo si ustedes tienen monedas Pueden utilizar hasta las armas que están ahí en la tienda morada Porque la verdad es un recurso muy bueno Para poder estar más equipados Así que bueno gente vamos con el siguiente Consejo número 4 Antes de continuar con este video Me gustaría hacerles una pregunta ¿Por qué estoy utilizando el personaje Dada? Así que bueno gente Dejen en los comentarios su respuesta O lo que piensan de por qué lo estoy utilizando Así que bueno gente Ahí estaré viendo sus comentarios Y sobre todo dándole corazoncito Así que bueno gente Vamos a continuar con este video En este consejo que yo les voy a dar Consiste en que tienen que aprender a utilizar Todos los recursos del juego Básicamente que yo les sugiero Que sepan utilizar Ya sea las habilidades Armas Granadas Minas Todos los tipos de granadas O aprendan a utilizarlo Pero en este caso lo voy a enfocar En solo granadas Y minas En este caso vamos a saber utilizar Las granadas Ya sea las granadas De romper los hielos O también La granada de hielo O también la granada normal O básicamente También las minas Yo les sugiero Que aprendan a utilizar las minas Para poder rushar O sobre todo Aprendan a esconder las minas Para que algún enemigo Que esté fuera de zona O cuando les vaya a rushar Pongan una mina Y ustedes retroceden Esto les ayudará A sorprender a ese enemigo Y sobre todo Tal vez esa mina Puede hacer algo Que pueda cambiar En esa partida Y sobre todo Aprende a utilizar Las granadas correctamente Para poder rushar Y sobre todo Hacer más daño A nuestros enemigos Así que bueno gente Para utilizar bien Las granadas normales Llévense la habilidad De Álvaro Que la habilidad De Álvaro Va a consistir muy bien Y sobre todo Si lo complementan Con la habilidad De mascota de mono Van a hacer que lance Más las granadas A larga distancia Y sobre todo Puedan utilizar A lo mejor Así que bueno gente Vamos con el siguiente Quinto consejo En este consejo Vamos a hablar De aprende a subir Mira correctamente Básicamente hay muchos Trucos para De subir mira En este caso Yo les sugiero Que aprendan a utilizar La de palomita Y la de jota Esas son dos recursos Que la verdad Son dos formas De levantar mira Correctamente Y sobre todo Que la verdad Es más fácil de aprender Pero si ustedes Quieren saber más trucos De cómo levantar mira Correctamente Entonces déjenme En los comentarios Que yo les traigo Un video Para que puedan utilizar Y sobre todo Aprendan a subir mira Así que bueno gente Estos fueron los 5 consejos De este video Pero si te quedas Al final de este video Aquí les traigo Los mejores trucos Que consisten Para mejorar En VR clasificatoria Consejo número 6 En este consejo Aprende a calentar Antes de jugar Una partida De VR clasificatoria Esto quiere decir Que yo les sugiero Que aprendan Que empiezan a hacer Algo diferente Y sobre todo Al momento de jugar O antes de jugar Una partida En VR clasificatoria Juegan un duel De escuadras Un entrenamiento O vayan calentando Un poco En diferentes formas Un lover solitario Para que así Al momento de jugar Un VR clasificatoria Estén de la mejor manera Y sobre todo Para que puedan jugar Correctamente Y sobre todo Ya tengan esa agilidad Para poder Empezar a ganar puntos Y sobre todo No puedan perder Esa primera partida Así que bueno gente Consejo número 7 En este consejo Consiste en Tener más de un lugar Fijo En el mapa Para caer Esto quiere decir Que hay 3 mapas En clasificatoria Sería Bermuda Kalahari Y Nesterra Eso consiste En que debemos Tener más de 3 puntos En cada mapa Para saber Donde caer Y sobre todo Tener este punto Medio Para saber Caer Y sobre todo Lutearnos Correctamente Asimismo Yo les sugiero Que la verdad O mejor Aconsejo De que no caigan En zona azul Porque es más probable De que pierdan En esa caída Y sobre todo Prendan a caer En un lugar fijo Para que así puedan Lutearse correctamente Y sobre todo Al entrar al primer combate Puedan ganar Y sobre todo Sobrevivir Y puedan ganar Esa partida Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Y bueno gente Hemos llegado hasta el final De este video Espero que les haya gustado Este video Me gustaría decirles Que se pueden suscribir Activar la campanita Y sobre todo Compartir este video Para llegar a más gente Así que bueno gente Y sobre todo Comenta aquí abajito Para que salgas En el siguiente video Para que yo te salude Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Que onda gente Ya estamos en un apartado De saludos Yo les mando un saludito A todos los que comentaron En el anterior video Y sobre todo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que han tenido En los últimos videos Así que bueno gente Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar aquí Y sobre todo Muchísimas gracias No olvides que ando Haciendo directo Todos los días En mi canal de Twitch Para poder jugar con ustedes Y sobre todo Ayudarlos a subir a Heroico O maestro Así que bueno gente Yo me despido Yo soy D-Dark Y nos vemos En un próximo video Chao Que onda gente Sucia Yo soy D-Dark Y sean bienvenidos A este canal Hacienda Haciendo que en el próximo video Haciendo que en el próximo video Sweet. Con ejen Vamos psicéfalls ¿ thermos Que onda gente Que onda gente Que onda gente Y Que onda gente